qué onda tecnos bienvenidas y bienvenidos una vez más a tecno forever su canal nuestro canal hoy vamos a actualizar una guía que subí hace un tiempo pero que toca volverla a subir ya que han ido metiendo cosas al juego que implican algunos cambios en la dinámica del cuba lich así que vamos a volver a subir este vídeo para tenerlo actualizado debo aclarar que esta guía se aplica para los lich grineer sin embargo si necesitan saber todo lo relacionado a los lich corpus oa las hermanas de parvo pues en el canal también podrán encontrar una guía específica como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá les agradezco que se suscriban y activen la campanita de notificaciones asimismo no se olviden de seguirme en mis redes el tecno está en instagram el tecno está en twitter y por supuesto el tecno está en twitch en donde estamos haciendo directos los días lunes miércoles y viernes en punto de las 9 de la noche hora argentina así que los espero por allá dicho esto comenzamos lo primero que debemos saber es que para poder acceder a la dinámica del cuba lich de previo debemos haber completado la aventura la guerra interna y además haber adquirido nuestro rey jack en el caso de la aventura ya saben que si cumplen con los requisitos la podrán activar desde el códice de su orbitador y con el tema del rey jack se podrá construir una vez hayamos completado la aventura de la ola creciente o de hecho lo podremos comprar directamente en la tienda del juego a un precio de 400 peleles si ya cumplimos con lo anterior lo siguiente será engendrar a nuestro cuba lich para esto debemos ir a cualquier misión guineer de nivel 20 en adelante en mi caso particular sugiero acceder a la captura cassini en saturno cuando les digo cualquier misión tómenselo relativamente verdad porque esto no incluye incursiones fisuras del vacío invasiones aventuras o sectores oscuros del resto si pueden tomar cualquiera esto incluye también las misiones de camino de acero por otra parte también es importante mencionarles que deberán decidir que warframe llevar ya que de esto dependerá el tipo de daño elemental que traerá nuestro cuba lich o en este caso el arma de nuestro cuba lich aquí de hecho pueden ver un cuadro en el cual podrán identificar las opciones que tenemos para que así escojan el que más se adecue a sus necesidades una vez hayamos decidido que warframe utilizar entramos a la misión y debemos esperar a que la larva aparezca señalada en el mapa de esto nos daremos cuenta ya que percibiremos un cambio en la iluminación una vez lo encontremos lo golpeamos y al acercarnos podremos ver el arma que posee nuestro cuba lich que por cierto será totalmente aleatoria y además es nuestra decisión si tomarla o no ya luego de esto terminamos la misión o inclusive podremos abandonar ya que independientemente de la opción al llegar a nuestra nave nuestro cuba lich se nos manifestará y ya podremos iniciar todo el proceso para matarlo aquí sugiero que antes de cualquier cosa revisemos las características de nuestro lich toda esta información la podremos encontrar en el menú de navegación pulsando en la parte inferior derecha qué información vamos a encontrar pues básicamente revisamos sus debilidades que en este caso particular es el daño de impacto por lo que obviamente me voy a equipar con este tipo de daño además veremos sus inmunidades o sea el daño que no le afectará su arma la bonificación de dicha arma que podrá ser hasta de un 60% el lugar de nacimiento y el warframe progenitor lo siguiente será ir a nuestro arsenal seleccionar nuestra parason y equiparle los mod requiem que la verdad no hay fórmula como para saber de previo cuál será la configuración para matar a la primera nuestro cuba lich es un tema totalmente aleatorio y pienso que hasta dependerá de nuestra suerte luego vamos al mapa de navegación en donde encontraremos los planetas con influencia de lich que se nos irán mostrando con sus nodos de color rojo en cada una de estas misiones nos encontraremos con murmullos que debemos ir matando para ir revelando la configuración de los mod requiem de la parason además luego de determinado tiempo nuestro lich nos aparecerá y tendremos la opción de matarlo sin embargo tengan en cuenta que por cada vez que fallemos el nivel de nuestro lich irá subiendo llegando hasta un máximo de 5 además cuando terminemos la misión nuestro lich nos robará parte de las recompensas que hayamos obtenido en dicha misión una vez hayamos descifrado la configuración de nuestra parason ya podremos realizar el ataque preciso a nuestro lich sin embargo aún no morirá ya que como veremos en el diálogo este huirá y tendremos que ir a buscarlo las misiones de warfare en empirio precisamente por eso es que se nos demanda que tengamos un railjack en mi caso aparece marcado en próximo hasta turno y aunque no sé si es así para todos o si siempre será así lo importante es que sepan que sí o sí encontraremos a nuestro lich en las misiones de railjack una vez entremos en la misión pues simplemente lo buscamos nos enfrentamos a él y al derrotarlo tendremos que decidir si lo perdonamos o lo matamos tengan en cuenta que si perdonamos a nuestro lich este nos ayudará en algunas misiones además lo podremos comerciar con otro jugador desde la agencia carmesí del dojo de nuestro clan si no tienen clan ya saben que son bienvenidos al mío ya sea que jueguen en play o jueguen en pc en el caso que decidamos matarlo nos haremos del arma que portaba nuestro lich además si el lich tenía un efímero igualmente lo obtendremos al llegar a nuestra nave en donde recibiremos un mensaje en la bandeja de entrada en el caso del arma la encontraremos en la fundición de nuestra nave ya construida y se nos requerirá una ranura libre para poder reclamarla y si el lich traía efímero lo podremos equipar desde la pestaña de apariencia para nuestro warframe además se acuerdan que les había dicho que el lich nos irá quitando parte de nuestra recompensa en las misiones pues una vez lo hayamos matado vamos a recuperar absolutamente todos esos recursos que nos fue robando durante lo andábamos persiguiendo hasta aquí el vídeo jóvenes técnicos como siempre les pido tu amor prime con sus likes con sus comentarios les recuerdo que pueden usar mi glifo dentro del juego totalmente gratis sólo van a la tienda seleccionan cañar código escriben tecno forever todo junto en mayúscula y listo ya lo podrán equipar desde opciones perfil y glifo les recuerdo además que ya se pueden unir a mi comunidad en disco la invitación a este la van a encontrar en la descripción de todos los vídeos que están aquí en el canal las villas actualizadas ya saben que también las pueden consultar en sus respectivas listas de reproducción para que no anden preguntando si estabil está vigente o si estabil está actualizada ahí en las listas de reproducción van a encontrar todo lo que está al día de hoy para ser utilizado positivamente dentro del juego cuídense mucho les deseo un excelente día y como siempre nos vemos pronto